La Secretaría de Turismo de Veracruz no ha sido notificada por el posible reforzamiento de la seguridad en los aeropuertos derivado del atentado en Francia y las advertencias sobre actos terroristas. El titular de la dependencia, Harry Grappa Guzmán, mencionó que se mantendrán atentos de los protocolos a implementar luego que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que tras las amenazas que hizo el Estado Islámico a varios países, México mantiene un operativo de vigilancia en fronteras, aeropuertos y puertos. Esas instancias y coordinaciones no dependen de un servidor. Imagino yo que habrá los protocolos necesarios y adecuados para, en estos tipos de situaciones, establecer estos protocolos. Sin duda, nuestro trabajo, reitero, es promover y seguir promoviendo las riquezas y los recursos con los que cuenta Veracruz y evidentemente nos acoplaremos a estos protocolos si es que los existen y se están activando, pues yo creo que en todo el mundo, no nada más aquí en Veracruz. Grappa Guzmán explicó que a nivel Estado siguen trabajando en generar una buena imagen y procurar la integridad de la población. Nosotros no estamos pensando en ese sentido, sino estamos siguiendo y haciendo nuestro trabajo para que Veracruz siga en la mente del turismo nacional e internacional y que Veracruz se consolide como un destino como lo que somos, no pensando solamente en estos hechos lamentables que sacudieron sin duda a la humanidad en Terán. El comisionado de seguridad mencionó que el gabinete está atento y en coordinación con las agencias de seguridad internacional, así como gobiernos de Estados Unidos y Francia, en donde se registraron los atentados terroristas. Con imágenes de Bogarreyes, para DI Noticias, Laura Morales.